Miren al cielo, me tropecé Caí al suelo, yo lo besé Porque un porro, yo me inspiré Sacando buenas letras, me quito este estrés He pintado tantas veces que ya perdí la cuenta Ni Picasso pintó tanto, pero se infló la cuenta Al mal paso darle prisa, que aquí nadie nos para Con poca disciplina, esa es la droga cara Tenemos buena tierra, cultura y sazón También buenas mujeres, la hierba es la mejor Vamos prendiendo el micro y póngale sazón Que nada se cocina, si no le pone flow No, no, que nadie nos pare El estilo es fresco, mejor no dispare Seguimos avanzando con mucho detalle Que el camino es largo, y aquí sobra calle Miren al cielo, me tropecé Caí al suelo, yo lo besé Forjé un porro, yo me inspiré Sacando buenas letras, me quito este estrés Mi frasco lleno primo, chevy porros nunca faltan Se ocupa alguna pompa y con eso no se batalla Si bien saben que en la clica el respeto está más que puesto Y en el rancho si te prendes terminas tú más que muerte Ya lo saben, 624 si me marcan pa' mi cel Mejor por puro texto que en mi tren no traigo riel Porque no ocupan que les diga si saben que esta tranza Y esos benditos días en los cabos no nos faltan Voy bien sorriente por la león en el instan polarizado A veces con reserva y otras me toca llenarlo Y aunque sigo debiendo, no me preocupa pagarlo Si vamos bien bendecidos con el San Judas Colgando las pasiones tatuadas Y con mente siempre abierta Que quieres que te cuente si la calle mucho enseña Para poder explicarte se ocupa tener paciencia Yo la perdí hace tiempo y yo sin darme cuenta Los ojos pa' arriba, la medida bajo La mente positiva pa' que nada valga carajo Ves cabrón, como si le encajo Vamos por Toño, también por esos fajos No camino con suerte, más bien camino con fe Si me eche pa' la muerte, que me echepe con café No hables de mí sin antes conocer No hables de rap sin antes entender Buscar el éxito son esperanzas como alumbre Se quemaron y si escribo es por costumbre Tumbe y tumbe, las rolas que zumben Le traemos la pulpa pa' que la envidia se surre Del 97 vine pa' sacar la casta Si escribo en el phone el cuaderno no me basta Siempre 420 que la verde nunca falta Y que tanto esperas y a quemarle las patas Nos gustó, nos gustó y otra vez lo hicimos Nos gustó, nos gustó y de nuevo la rompimos Si bien saben que de nuevo la cuadra está haciendo ruido De tanta buena escuela, pero a todos ya salimos Nos gustó, nos gustó y otra vez lo hicimos Nos gustó, nos gustó y de nuevo la rompimos Si bien saben que de nuevo la cuadra está haciendo ruido De tanta buena escuela, pero a todos ya salimos Nos gustó, nos gustó y otra vez lo hicimos Nos gustó, nos gustó y andamos bien grifos Ya toda la clica se alteró con este pinche ritmo De GZ y todos los benditos Que relajado es por estos lados Andar fumando siempre por el barrio Bendito día de aquí de los cabos De GZ es donde cocinamos Me rolo tranqui, a veces ando paniqui Visito a Mari y me quita lo sleepy Me pongo crazy con mi chapulín Me torce la chota, el piso me voy a pulir Ya se hizo costumbre andar elevado Temporada de lumbre, ando bien helado Los ojos bien abiertos y cristalizados Miren pinches porkies, me la siguen pelando Y por otro lado, ando bien tranquilo Fumando en el carro, cargamos tres kilos Dos que tres jalones, le dimos al grillo Es la receta pa' mis ojos, para sacarle brillo Inhalo y fumo, es para estructurar bien mis letras Callarles la boca a pendejos que se creen a ferga Critican mis rolas, dicen que es pura copiadera Sigan envidiándome, que seguiré aquí en la escena Miré al cielo, me tropecé Caí al suelo, yo lo besé Forjé un porro, yo me inspiré Sacando buenas letras, me quito este estrés Miré al cielo, me tropecé Caí al suelo, yo lo besé Forjé un porro, yo me inspiré Sacando buenas letras, me quito este estrés Sacando buenas letras, me quito este estrés Gracias por ver el video.